La idea, cuando surgió la posibilidad de, digamos, el requerimiento de hacer esta charla y de hablar de lo que nosotros hacíamos, justamente fue tratar de contarles un poco el caso de cómo nos iniciamos, de cuál es nuestra experiencia y cómo llegamos a hoy a estar del otro lado del mostrador, no estar todos los días en carrercerías. Básicamente, yo soy ingeniero agrónomo de cuchillos, no tengo la menor idea, es decir, lo único que uso cuchillos para embosados, realmente, digo, hay una valoración de que la carnicería es un trabajo muy artesanal, muy picante, de la gente que realmente necesita, digamos, tiene ese agregado profesional de su trabajo y les digo que realmente se puede hacer desde una visión diferente, que es lo que intentamos nosotros desarrollar. Nosotros somos una empresa, digamos, que la formamos en los 2000, cuatro profesionales, la empresa se llama Cuatro Huellas, y lo único que teníamos en ese momento era las ganas de trabajar, o sea, capital, trabajo y el conocimiento, todos profesionales, y arrancamos en el año 2001 con agricultura y ganadería, y por supuesto con nuestro fuerte, haciendo lo que es arrendamientos, lo que es consultoría, todos somos profesionales, algunos en lo que es administración de empresas, en mi caso yo soy ingeniero agrónomo, y hay dos ingenieros más, y luego nos, digamos, con el correr de los años, nos empezamos a meter y a profesionalizar el tema de la ganadería y desarrollamos el negocio, desarrollamos con asesoramiento de los antecesores, el negocio en Corrales Suárez, que es donde soy, de donde tenemos el establecimiento, yo soy de Buenos Aires, desarrollamos el negocio de la hortelería vacuna, muy apoyados en lo que es la Cámara Argentina del Filtro, con la cual estoy, en la cual estamos asociados con empresas hace muchos años, y de la cual también soy directivo. Como les decía, esta es un poco la historia, Corrales Suárez queda a unos mil, le digo porque recién acabo de hacerlo, a unos mil kilómetros de distancia de aquí, está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en un ratito les voy a contar un poco dónde queda, porque es parte de lo que es la idea del desarrollo del proyecto, o sea, mostrarles la localización de ese desarrollo comercial, y nosotros en su momento, cuando arrancamos con la ganadería, lo hicimos siempre desarrollando lo que es la pasión, la ganadería lo hicimos con un proyecto de recrías, en principio arrancamos con recrías de vaquillonas, para actores, digamos, sobre avenas, pastroscos, en un campo bien árido, bien del sudoeste, que no tiene, digamos, no tiene mucho que ver con esta zona, o sea, es una zona bastante exigida, con suplementaciones estratégicas de superdeos, con una mecanización cero, piensen que yo vivía en Buenos Aires, con un desarrollo profesional en mi área, que es la mecanización, la maquinaria agrícola, con desarrollo profesional en varias zonas, o sea, todo el tiempo viajando, entonces con una, digamos, una mecanización cero, este era un poco, fuimos precursores, ah, precursores, iniciamos, fíjense, año 2005, cuando esto se desarrolló, ahí en el Intama Freiros, si se acuerdan, los frentes conderos, que recién en ese momento arrancaban este tipo de suplementaciones, campos quebrados, con lomas, ¿sí? Ahí arrancamos, y es ese. Luego, con el devenir de los años y algunos asesoramientos de amigos, empezamos a desarrollar lo que son los cierres, para terminar, como nos costaba mucho terminar la hacienda, y entonces, en esa zona, entonces empezamos a desarrollar lo que es la estructura del inicial píldo, en la zona de Coronel Pringles, esto es en Coronel Pringles, perdón, un poquito más seco y más al sudeste que en Coronel Pringles todavía, un poquito más exigido, con nuestros corrales, todo con la hacienda propia, siempre trabajando sobre verdeos, sobre mastrojos, no pasturlas, porque no da para hacerlas allí, y encierres para finalizar lo que es así. Por supuesto, ya con una mecanización mínima, bien de productor, estamos hablando de que con ese tipo de herramientas estábamos encerrando en ese momento 700, 800 cabezas, haciendo la entrega de una jaula por semana, digamos, trabajando en el nivel de que cualquier tipo de productor está acostumbrado a trabajar, manejándolo siempre, profesionalmente, pero desde la distancia. En el año 2011 desarrollamos, mudamos ese establecimiento por una cuestión también de localización del lugar y de distancia, sobre todo con lo que tiene que ver la provisión de insumos. Ustedes imagínense que el filo de alguna manera está muy relacionado con lo que es una tecnología de procesos, en donde no pueden faltar las cosas, donde de alguna manera uno tiene que estar muy atento a que las rutinas sean repetitivas y empezamos a aprender, empezamos a notar que lo que nos gustaba hacer que era intensificarnos, que era desarrollar, desarrollar desde el punto de vista de la mecanización, empezar a lograr resultados, empezar a, digamos, agregar el valor a nuestra profesión a partir de un trabajo más intensivo, por esa razón mudamos en el año 2010 el filo desde Coronel Pringles a Coronel Suárez y hicimos un desarrollo mucho más importante donde empezamos a trabajar con la hotelería, o sea, con la hotelería para darle escala, ¿no? Cuando no había bolsillo que resista la cantidad de hacienda propia que necesitábamos, para darle escala, poder, digamos, tener mayores posibilidades de dar a esa situación un agregado de valor por lo que es mayor intensificación en la mecanización, siempre teniendo la agricultura como nuestro eje, o sea, siempre fuimos productores de alimentos que transformábamos el grano en carne, perdón, yo no sé si estoy introduciendo, ¿está bien? ¿está bien? Bien, siempre fuimos productores de alimentos, productores de grano que transformaban ese grano en carne, esa era nuestra fuerte, esa, digamos, era nuestra forma de trabajar en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, siempre pensamos en la agricultura en función de la transformación de carne y siempre desde una escala, digamos, media, ¿correcto? Pero con una intensificación en la mecanización y un desarrollo de más escala de fin lot donde ya requirió que, por ejemplo, ya no viva yo en Buenos Aires sino que viva en Buenos Aires y esté de alguna manera más relacionado con todas estas actividades diarias, empecé a hacer, digamos, a participar en lo que es la cámara de fin lot porque me dio mucha contención como productor, información y mucho aprendizaje en lo que es la tecnología de procesos de la que le hablaba anteriormente. Empezamos a profesionalizarnos en lo que es el servicio de hotelería, o sea, nos interesó empezar a generar un servicio que nos meta en, digamos, a conocer, a entender que nosotros estábamos produciendo algo que le podía agregar valor también a quien le dábamos el servicio y estábamos muy seguros que así podíamos hacerlo. Esto es una publicidad de nuestro establecimiento y empezamos a encontrarnos de alguna manera con que teníamos un producto tipificado, o sea, que encontramos que levantábamos el teléfono y sabíamos que nuestro producto tenía un valor determinado por la calidad del proceso que teníamos y por la calidad de lo que hacíamos. y ahí es donde de alguna manera metiéndonos en esto y uno siempre con muchas ganas y con juzgán y con ganas de hacer cosas y con toda la familia les puedo decir que en contra y con mis amigos muchos amigos en contra y con mucha gente que me ha puteado bastante con esto por el tiempo que me ha llevado empezamos a pensar empezamos a pensar que era posible que era posible dar un paso más allá adelante. ¿Por qué? porque estamos muy acostumbrados a mirar de alguna manera siempre como esa hay una publicidad o digamos un video que uno está mirando a lo que hace el otro y le gusta más lo que hace el otro que lo que o sea, siempre está mirando al otro como algo que le gustaría estar. Entonces mirábamos en la calle y decimos ¿cómo mirar cómo hacen esto? mirar cómo trabajan esto mirar y por qué no este es un sueño que siempre tuvimos o sea, nos gusta poder diferenciarlo y pensamos que la forma de vender nuestro producto podía ser directamente al público o sea, directamente entregar nuestro producto al mostrador porque considerábamos como herramienta así como considerábamos que éramos muy buenos productores de grano y podíamos aprender de lo que era el proceso de transformación de ese grano en carne mucho y así lo hicimos considerábamos que teníamos un producto que era digno y seguro de ser y confiable y de ser presentado en el mostrador de la gente y nos gustaba ese desafío en realidad me gustaba ese desafío y mis socios también me acompañaron para ello les voy a contar también lo que pasaba si yo quería comer eso es coronel suárez o sea yo soy de Buenos Aires zona sub témpere eso es coronel suárez fíjense que está bastante lejos de mil kilómetros para el norte estamos aquí a Santa Fe siempre acostumbrado a que uno tenía la experiencia de en cualquier momento de definir comercio un asado un domingo un asado lo que sea notaba viviendo en coronel suárez escucha yo quiero comer un asado un asado y el carnicero ya terminó con todo traigo todo no hay más servicios y se terminó ¿si? correcto o sea no había experiencia de compra en carne entonces desde que me había mudado hasta el momento donde estábamos donde empezamos a desarrollar este proyecto que fue en el año 2014 eso empezó de alguna manera a darme vueltas por la cabeza había ahí una ventana una situación de proximidad que nos podía una situación de oportunidad perdón que nos podía de alguna manera poner digamos con una oportunidad de negocio teníamos también tenemos también una estos censos del 2010 debe tener unos 2.000 3.000 habitantes más ahora 29.000 30.000 habitantes el casco urbano eso es lo que teníamos como potencial en el mercado para desarrollar y empezamos a mirar ¿qué miramos? ¿a dónde fuimos? no íbamos a ir a Buenos Aires porque de alguna manera capaz que no era ejemplo fuimos a Bahía Blanca empezamos a mirar cómo hacían las cosas en una ciudad mucho más importante con otro tipo de atención del público empezamos a hacer viajes digamos de alguna manera esas son camiserías de esa zona y llegamos a esto que es en el año 2014 esa camisería que es la primera camisería que armamos en Coroel Suárez pensando específicamente qué era nuestra calidad de producto o sea que esto era lo que nosotros hacíamos esta era la base sobre la que trabajábamos ¿cuáles son los criterios con los que nosotros pidamos una oportunidad de servicio a los usuarios? si ustedes quieren ir a una carnicería a las 6 de la tarde de un sábado o a las 11 y media 12 del mediodía de un domingo en una ciudad como Coroel Suárez que puede ser una ciudad digamos analógicamente una ciudad como cualquiera de la del interior ustedes tienen una experiencia o sea estamos queriendo dar una experiencia de Coro una experiencia que es el proceso de la Coro y eso es lo que nosotros encontramos como nicho y empezamos a ver que había resultados que la gente empezaba de alguna manera a notar que esa experiencia era importante empezaba a devolver de forma tal de que nos convertimos en Coroel Suárez en la carnicería más importante pero no es que yo les vengo a aportar una carnicería o les quiero vender la franquicia de una carnicería lejos de mi estar yo digamos no quiero saber otra cosa con una carnicería les estoy contando la experiencia de alguna manera para que se entienda que el proceso digamos que el proceso de ir hacia adelante en la cadena es posible ¿si? o sea como ejemplo y vimos que podíamos hacer esto por ejemplo es una foto de nuestro salón en un momento fíjense que la visualización digamos del salón la visualización de los productos la visualización ahí tenemos una ventana a lo que es la zona de despostado o sea la atención la cantidad del costo del servicio es realmente determinante importante y eso en el 2014 generó un cambio muy importante en Suárez de forma tal de que ahora por ejemplo todas las carnicerías están o sea las más importantes están siguiendo esta línea de trabajo ahí está el licenciado Ignacio Iliarte que nos visitó y que es de digamos su esposa de Colón Suárez que siempre trabaja digamos nos pide datos de consumo y de reacción del mercado en función de lo que nosotros hacemos y él es el responsable un poco de que esté acá contándoles esto a ustedes digamos los procesos de que nos sirvió trabajar en un establecimiento como un field lot y nos sirvió aprender que los procesos son importantes muy importantes que el orden sistemático de las tareas es muy importante eso lo hacemos todos los días en los field lot porque no transportamos a la carnicería nos enseñó también el field lot que nosotros podemos medir continuamente y tenemos que medir continuamente porque si nosotros no medimos continuamente no somos viables como empresa y en la carnicería yo no siendo carnicero puedo sostener una carnicería del año 2014 o sea van 5 años ya porque medimos continuamente todo el tiempo estamos mediendo y el trabajo es absolutamente diario esa visión de los procesos en la producción se lleva a la comercialización y de alguna manera ejemplifica digamos procesos profesionalización la posibilidad de producir elaborados la posibilidad de trabajar siguiendo lo que son los patrones de consumo la simplicidad de las amas de casa que van en un rato y resuelven la comida a partir de una viganesa la calidad de los embutidos esa es una foto de nuestra carnicería actual con los precios actuales esto de esta semana en el año 2014 seguimos en el año 2016 perdón seguimos haciendo cosas integramos queríamos darle una solución de proximidad a la gente que está del otro lado nuestro pueblo o sea por el suave la ciudad está partida por la vía con una parte digamos hacia las colonias que tiene un digamos es gente más trabajadora o sea digamos más aleja del centro entonces queríamos dar una solución de proximidad a esa gente dándoles arrimándoles servicios más cerca de su casa y en función de eso y también aumentar por supuesto la facturación porque nosotros no vivimos de hacer horas de calidad por supuesto y en función de eso armamos un enlace y en el año 2016 fíjense la cantidad de gente que está bajando hoy para poder terminar y cumplir con el objetivo de apertura en el Día de la Madre armamos la sucursal que es esa sucursal donde la puesta en valor está para una para digamos para la zona digamos de menor recursos económicos de la ciudad sigue siendo la misma y de la misma calidad que la puesta en valor de la carnicería del centro ¿correcto? y esa es una foto de ese local por supuesto más acotado solamente una visión de despacho y no de mostrador ¿sí? y trabajamos siempre de la excursión de hecho yo soy como agrónomo me desarrollé toda la vida como extensionista esta es una jornada que organizamos en la que nos dio mucha ayuda a la cámara en ese momento de finlog donde armamos una recorrida por lo que es nuestro finlog los lotes que iban a agricultura y podemos hacer el análisis también y mostrarles a los productores la visión no solamente el recorrido no solamente hacia adelante la cadena mirándonos desde el punto de vista de con cuánta plata del negocio se queda el que nos compra ¿se entiende? con cuánta plata del negocio se queda el que nos compra sino teniendo una visión empática una visión donde miremos hacia el otro y pensemos qué es lo que el otro está necesitando cuáles son los problemas que tiene el otro y eso es lo que enseña este proceso hacia adelante en la cadena esas son fotos de esa misma jornada antes de entrar a eso les quería mostrar que aprendimos que aprendimos en este proceso de ser ingenieros agrónomos profesionales que siembran campo agrícola que se meten en hacer ganadería intensifican hasta poner un filo y luego ponen una carnicería ¿qué aprendimos? ¿qué aprendimos? que me parece muy importante que lo empecemos a entender ya digamos yo tengo base de producción yo soy produccionista soy tan productor como ustedes pero me parece que es muy importante que empecemos a entender lo que es el valor del servicio también de la producción ¿sí? del servicio y del valor de las cosas que hacemos aprendimos el poder del servicio porque cada uno de esos clientes que vienen a comprar a nuestra carnicería nos enseña y nos enseñan y nos de alguna manera nos van dirigiendo todo el día el camino aprendimos lo que es el control que hay que de una empresa imagínense si lo habíamos aprendido en el filo imagínense en una carnicería o en dos ¿sí? y en un reparto o sea poder repartir a nosotros hacemos muy poco reparto allá porque digamos es no nos queremos meter en ese rubro pero todo lo que es reparto a hospitales almacenes y lo que se permite hacer lo estamos haciendo en escala reducida todo eso requiere un control muy importante y un control diario que de alguna manera hace sustentable el negocio así como se los cuento aprendimos sobre la capacidad de adaptación para nosotros en el 2014 no había nada para hacer como ganaderos no había nada para hacer estábamos realmente complicados teníamos ganas de hacer hoy me dicen si hicimos bien o si hicimos más no sé pero en ese momento lo hicimos y seguimos creyendo que hay que hacer cosas aprendimos sobre la responsabilidad social porque nosotros generamos 15 puestos de trabajo en ese lugar y en ese lugar con esos 15 puestos de trabajo tenemos que darle trabajo a 15 familias que están viviendo ese emprendimiento aprendimos que el trabajo es una herramienta de cambio y lo que les contaba hace un ratito no sobreestimar la cadera ni hacia adelante ni hacia atrás ni subestimarla tampoco o sea nosotros ahora tenemos la posibilidad de saber qué es lo que necesitamos tanto producir como comprar porque también nos hemos quedado sin mercadería en estas crisis que hemos tenido de alguna manera y eso ha generado que en vez de producir hayamos tenido que salir a comprar nuestra mercadería teniendo el fin con tanto servicio y saliendo a comprar nuestra mercadería por ejemplo en el caso del 2018 que no se cuentan solo las ganadas se cuentan absolutamente todas ¿sí? y hemos aprendido qué comprar y le enseñamos a nuestros colegas y a nuestros amigos y a nuestros clientes del filo a los que también hemos comprado y con los cuales nos hemos integrado le enseñamos qué es lo que tenemos que producir por ejemplo no tenemos que producir exceso de grasa o exceso de gordura estamos acostumbrados o sea que cuanto más duro está el animal mejor es y eso va totalmente en contra de la cadena yo hablo de cadena de la comercialización de carne comercio interno de comercio interno no sé nada y no hablo de lo que no sé no sé si soy específico no sé de exportación pero sí les puedo garantizar que en el comercio interno en nuestro digamos sobre todo para el negocio el exceso de grasa el exceso de gordura no ajuste los periodos de corte no sirve esos kilos no sirven y no son sustentables ¿sí? de alguna manera terminan dilatirando precios o terminan en digamos en un exceso de 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 desperdicio acá hacemos ya les conté un poco por qué hicimos lo que hicimos y qué somos y la idea era tratar de mostrar el primer número lamentablemente me quedó chica la 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 pero todo eso que ven ahí cómo nosotros valoramos lo que lo que hacemos bueno todo eso que ustedes ahí se llaman cortes y eso genera lo que es la integración correcto la integración de valor de una media vez donde ustedes arrancan de un peso inicial que está allá arriba no importa cuál es en ese caso 108 kilos después bajan a una merma porque esa 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 media vez a partir de que fue fainada empieza un proceso de deshidratación en cámara y esa deshidratación hace que haya una pérdida de peso que en el sello está el peso pero no está en los kilos ingresados entonces nos queremos comporgar a veces con Estados Unidos donde decimos que hay 15 días del proceso de maduración en cámara y yo les puedo garantizar que si dejo en nuestro frigorífico 7 días 8 días la carne en los frigoríficos locales cual sea del interior de la provincia de Buenos Aires cual sea la carne en cámara durante 8 o 9 días la carne se pone negra y pierde un 7 o 8% la merma pasa de ser un 2 a 3 o un 7 un 8 o sea también que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos desde el punto de vista de la industria por lo menos a lo de consumo interno para ser ¿correcto? y luego viene toda la integración de cortes ¿si? todos los cortes y la integración de valores cortes esa integración de valores cortes da una cantidad de promedio de esa integración y de porcentaje da una cantidad de plata que uno puede recuperar de una bella de ella gracias ¿si? entonces este es el trabajo que hace un carnicero toda la vida toda la vida con su hongo o sea no necesita hacerlo lo tiene impreso en su forma de trabajar en su desarrollo nosotros como no lo sabemos lo hacemos todos los días no todos los días cada una de las tropas tienen un sistema de digamos de integración distinto cada tropa que entra se le hace una integración promedio depende de la categoría y a partir de ahí tenemos la información de cuál es el valor que le estamos entregando a la carnicería y cuál es el valor que podemos a las carnicerías y cuál es el valor que podemos recuperar a través del análisis de todos estos de la puesta de todos estos números se van a encontrar por ejemplo estas cosas que son las que les decía que enseñan tanto para adelante como para atrás que es que por ejemplo cuál es la categoría que estamos tomando como la que digamos es la que mejor 100% la que más potencial da la categoría de un animal de 123 kilos en la media que estamos más o menos en 350 kilos 400 kilos 400 kilos un animal de 400 kilos hoy es el que más potencial nos da esto por el tema también para desmitificar el tema de el trabajo con animales de bajo peso etcétera luego a partir de ahí fíjense que un ternero ternero en este caso macho estamos ahí también en esos casi en esos mismos porcentajes de rendimiento en carne esto es rendimiento en corte a carnicería rendimiento en corte a carnicería y esto no es un ejemplo esto es el trabajo de haber hecho planillas y haber hecho una evaluación estadística interna de nuestra comercialización ¿correcto? luego la vaquillona con un 96,3% ¿sí? entonces miremos miremos por qué esa categoría está miremos por qué esa categoría está más castigada ¿eh? el desperdicio grasa que eso aporta ¿sí? y la necesidad de poder ser más justo y entonces nosotros vamos para atrás nuestro mejor negocio es trabajar con estas categorías nuestro mejor negocio a ver nuestro mejor negocio es trabajar con la categoría de no es el lobillito o del ternero no es nuestro mejor negocio trabajar con la categoría del lobillo y el ternero nuestro mejor negocio es trabajar con la vaquillona y con el overo ¿sí? lo que están viendo ahí abajo con el 96% 95,6% de rendimiento de la res esto no es rendimiento de faena esto es rendimiento al gancho o sea rendimiento de la carnicería del expostado ¿sí? nosotros tenemos un 95,6% del valor o sea de la máxima categoría o sea 4 puntos y medio menos y en esa categoría nosotros es donde hacemos más diferencia porque somos los que la compramos más tiene una digamos un menor valor del ternero internado ¿eh? tenemos una conversión con un proceso profesional aceptable ¿sí? y un proceso rápido y entonces de alguna manera estamos rescatando ese valor muy fuertemente porque nosotros tenemos un castigo mayor en esa categoría del 10% ¿sí? y un animal overo respecto de un mestizo un overo bien puesto respecto de un mestizo un novillito tiene dos puntos de rinde de diferencia dos puntos y medio de rinde como mucho que es un 5% de rinde en faena o sea peso vivo contra faena ¿se entiende? entonces a prestar valor a prestar atención a estas cosas estas cosas son las que nosotros pudimos ir ajustando en el periodo para decir cuáles son las categorías que realmente asesoramos a nuestros clientes para hacer para realmente cambiar valor en el feedlot ¿eh? o en nuestro establecimiento y cuáles son las categorías que nos conviven a nosotros recuerden este mensaje debajo del cuero todo es carne ¿sí? si hay un proceso si hay un proceso eficiente de terminación ¿eh? porque muchas veces castigamos se castiga mucho el digamos la hacienda en digamos en su visión y muchas veces hay mucho valor para agregar con un buen proceso ¿con quién competimos? en una en una localidad como Colorado Suárez ¿con quién competimos? ¿con quién le parece a ustedes que competimos? ¿competimos con otras carnicerías? por supuesto son otras carnicerías las importantes sí, hay pero contra más con quién más competimos en un momento de crisis como el actual es contra esto ¿sí? contra el freezer a lo que no hay nada que darle una cosa es vivir en una en un pueblo en una ciudad como Santa Fe o una cosa como en una ciudad como cualquiera grande del interior y otra cosa es vivir en Colorado donde a cuatro kilómetros del centro de campo y la gente tiene la posibilidad de tener su propia hacienda y eso es real y hoy en estos tres últimos cuatro meses que son números que van a mostrar eso se está viendo ¿sí? competimos contra la faena clandestina ¿sí? y esto también es importante ¿eh? o sea si no hay de alguna manera una y esto es así hay hay faena clandestina en el interior hay faena que intenta contra lo que es un proceso contra todo contra todo un proceso de generación de valor de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante ¿sí? nosotros somos productores y estamos inscritos como productores de grano estamos inscritos como como mantanifes de carnicería estamos inscritos con todas las inscripciones tenemos gente que hoy está dando la haciendo el servicio con faena clandestina esto es muy interesante la especialización la especialización en los pueblos en Coronel Soares por ejemplo hay una y seguramente en muchos lados hay una gran especialización hacia lo que es el negocio de la carne abierta es muy difícil trabajar poder en una carnicería vender animales vender productos de granja o vender pollo ¿sí? porque hay una especialización en ese aspecto y este producto realmente está muy competitivo hoy a la orden de la elección de la gente en estos momentos las tendencias eso lo notamos claramente en nuestro negocio y lo tenemos medido la sustitución real en los últimos meses en el último año le diría del cerdo ¿eh? de la carne por el cerdo ¿sí? hay un gran crecimiento de la carne por el cerdo eso son números reales o sea fíjense los kilos de cerdo 2018 cada mes de esta serie enero, febrero, marzo y abril del 2018 y esto está digamos de alguna manera controlado contra lo que son los colegas en nuestra localidad 695 contra 1080 creo ya estamos prácticamente muy importante ¿eh? 700 contra 1000 bueno esos son los números ahí están expresados en gráficos ¿sí? ¿eh? donde tienen los kilos de cerdo en acción en el año 2018 y los kilos de carne que siempre fueron los importantes en el año 2018 y más allá de una merma en la venta hay un incremento muy importante en lo que es digamos el efecto de sustitución hoy para que ustedes se den una idea el precio de venda al público de una media res integrada de cerdo es el mismo costo con el que nosotros ingresamos una media res de vaca de vacuna ¿se entiende lo que decimos? o sea vendemos al público al mismo costo que nos queda nosotros no tenemos posibilidad de precios cuidados porque somos productores o sea no sé cuál de los productores hoy tiene acceso a los precios cuidados somos productores que comercializamos nuestras carnes no tenemos acceso a los precios cuidados entonces el mismo precio que nos está quedando el cerdo ven que están mostrando en el promedio que son 120 pesos que llega el promedio de toda la venta es lo que nosotros nos está ingresando hoy la carne como costo vacuna aún desde nuestro establecimiento ¿si? ahí tienen ustedes los kilos de cerdo 2018 es la columna en azul y 2019 es la columna en rojo son todos datos nuestros y ahí tenían ustedes esos 126 pesos que está ahí abajo en lo que es el valor de la integración son lo que les estoy comentando que es el valor de venta precios promedio de venta al público del cerdo donde por ejemplo un asado de cerdo está 195 pesos un mataprito 280 pesos jamón paleta 96 o sea realmente hoy cuando van a buscar kilos para llevar a la parrilla la gente hoy lo está viendo más ¿si? les muestro el caso de un número real esto es en la sucursal estos son datos de ahora o sea esto no quiero digamos no quiero tirar para abajo la situación de la carrera lo que estoy diciendo es pongámonos en posición de qué le está pasando a la gente en el consumo interno ¿si? qué está pasando el demostrador y les muestro los números ¿si? esto es consumo ¿si? consumo ¿eh? en la sucursal fíjense más allá de los números fíjense como van cayendo enero, febrero como van cayendo los valores ¿si? lo mismo con los kilos promedio ¿si? esos kilos promedio son kilos promedio por ticket ¿si? de 1.4 a 1.2 ¿si? fíjense año 2017 2019 el mismo mes o sea enero de 1.75 kilos promedio por ticket a 1.41 kilos promedio por ticket en el año 2019 ¿si? en abril de 1.7 a 1.2 ¿si? de 1.700 son 1.200 kilos promedio por ticket estos son números reales ¿no? 25-30% bastó en la faena en el frigorífico de Coronel Suárez ¿si? y es la caída que se ha dado en el consumo en todas las cabezerías locales ¿si? lo mismo en la sucursal ¿si? y lo mismo la caída en las ventas de abril 1.84 a 1.5 por ejemplo abril 2017 a abril 2019 ¿qué pasa con los números? el costo de la materia prima porque muchas veces decimos y esto es algo que también lo quiero decir vuelvo a repetir no soy el sector de carniceros que se está poniendo estoy queriendo tener una visión de cadena para que entendamos qué es lo que le pasa al que está bajo en la cadena ¿si? al que está o sea nosotros somos productores ¿qué le está pasando al carnicero? porque ¿qué decimos? bajó el precio del kilo vivo tendría que bajar el precio de la carne bueno yo les voy a mostrar que no es así o sea que no es tan así porque tenemos el impacto de la inflación sobre los costos de operación ¿si? entonces fíjense enero, febrero, marzo y abril el costo de las materias primas muy importante en enero y en febrero fíjense cuando fue el aumento del valor del gordo ¿si? digamos cuánto creció el costo de las materias primas respecto de marzo y poco bajó en abril sin haber tenido una baja tan significativa del valor del gordo y fíjense y fíjense que pasó y fíjense que pasó con los costos fijos o sea a medida que vamos avanzando en el proceso de inflación el incremento de los costos fijos prácticamente compensó la bajada del valor del gordo ¿entienden? entonces es como que de alguna manera se pone complicado desde el punto de vista de un comercio con digamos con alto impacto en los números poder realmente llevar el negocio a la baja entonces los picos desde la visión del productor es muy complicado poder bajar los precios cuando la presión de costos sube hacia arriba y cuando cada vez que bajan los costos de la materia prima lo que pasó es que subieron los costos de la operación y uno para mantener el negocio para mantener el negocio y poder permanecer desde el 2014 al 2019 lo que tiene que hacer es cuidar la rentabilidad ¿eh? no puedo resignar rentabilidad porque si resigno rentabilidad no tengo margen de error y si no tengo rentabilidad y si estoy en el último lagón de la cadena y no tengo rentabilidad en algún momento no puedo pagar ¿sí? y eso es lo que tenemos que ver también no ser críticos en la cadena hacia adelante sino también valorar que en todo esto tiene que haber algún negocio para todos fíjense que el impacto de la proporción de los costos de la materia prima de los costos fijos y de la rentabilidad en enero ¿eh? de la rentabilidad en febrero y cuando empieza a haber menos ventas uno empieza a comprar mejor ¿eh? y vamos al momento de la rentabilidad está siempre la rentabilidad sobre la facturación de una carnicería bien puesta es el 10% de la facturación sin impuestos margen bruto agrícola digamos trasladado a lo que es el margen bruto de un comercio es aproximadamente promedio del 10% sin impuestos ¿eh? y la rentabilidad durante el mes de abril en este caso fíjense la estructura azul que son los costos de la materia prima y fíjense cómo crece respecto de los meses anteriores ¿eh? la estructura de los costos fijos ¿sí? incremento del valor de la luz incremento del valor de las cargas sociales incremento de los sueldos las paritarias etcétera todos los costos de transacción básicamente contarles un poco lo que hacíamos que tenga de los costos de los costos de los costos de la faz que tenga que tenga de la parte de la parte de la parte ¡Nos vemos!